Sus cuentas oficiales en los sitios de redes sociales son rastreados por más de 400 mil personas. La camionera brasileña Sheila corre por las carreteras de Sudamérica con un camión Scania. Casi todos los días publica comentarios, fotos y películas en su página. Es tan popular que incluso el sitio web para camioneros ha publicado una historia al respecto. Ella es Sheila. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.